Será el alcalde de Algeciras, Cosignacio Landaluce, quien apriete el botón del telemando que hará que luzca el alumbrado extraordinario que en una primera fase ha sido instalado en la Plaza Alta, en la calle Alfonso XI, en Regino Martínez y en la avenida Blas Infante, para continuar con la colocación de los motivos en otros puntos de la ciudad en los próximos días. La delegada de Fer y Fiestas, Juan Aziz, ha indicado que en la Plaza Alta habrá sorpresas para los más pequeños, puesto que se pretende que, siempre mirando por la salud, los niños sean partícipes de uno de los momentos más destacados de la Navidad Especial. El alumbrado extraordinario navideño está formado por elementos tipo LED, con lo que se reduce el consumo energético y la emisión de contaminación a la atmósfera. Son más de un millón de puntos de luz distribuidos en 221 arcos, tres pinos 3D, 27 figuras de suelo, un letrero de fachada, cinco letreros y 16 motivos de farolas. Entre ellos, destaca el conjunto instalado en la Plaza Alta, con una composición de motivos tipo almendros fabricados en resina especial con sistema LED y distintas alturas.